Estamos compartiendo, Martín, estas imágenes de un hecho que ocurrió de último momento. A ver, una mujer fue baleada durante un asalto en la zona de Lira. Sí, kilómetro 54, zona base, desconocidos, interceptaron una camioneta de la empresa de telefonía que era guiada por Dana Esther Monzón Ramírez cuando ella se dirigía hacia la ciudad de María Auxiliadora. La misma, según los datos, presenta una herida en el brazo, también en el cuello, producido ya por el disparo de arma de fuego contra el vehículo que le terminó alcanzando. Los asaltantes alzaron con una importante suma de dinero, según los datos que se maneja hasta ahora. Sí, los supuestos autores serían dos personas de género masculino, con arma de fuego y a bordo de un automóvil de la marca Toyota Sincha. Bueno, esos son los datos prácticamente que se tienen hasta el momento, el resto se desconoce, pero ya se tomó intervención, reitero. La víctima fue trasladada por el personal del cuerpo de bomberos de voluntarios de María Auxiliadora hasta el hospital distrital de Tomás Romero Pereira, donde permanece en un estado de observación. Y de momento ya se hizo la convocatoria de los agentes del departamento de criminalística para levantar todo tipo de evidencia. Varios disparos, ¿no? Por el vidrio más de cinco tranquilamente. A ver, dos, cuatro, seis, ocho disparos alcanza a ver por lo menos ahí en la ventanilla, ¿verdad? No sabemos si en la parte lateral u otra parte, pero en el parabrisas digo bien, pero directo a la conductora, ¿eh? Sí, para matar, ¿verdad? Porque a la altura de la cabeza, sí, uno más o menos. Y vos decías que la persona está siendo observada, ¿no? Sí, tiene una herida en el brazo y también en el cuello, pero está bajo observación, ¿verdad? Esperemos que pueda salir de este en el que no revista gravedad. Y los delincuentes se llevaron una importante suma de dinero.